Buenas, seguimos con los posts sobre actividad física y giros y múltiple. En el último post hablamos de la importancia del trabajo de fuerza y cómo aplicarlo en nuestro día a día. Hoy lo que vamos a ofreceros es una pequeña batería de ejercicios que podéis hacer en casa. Lo único que vamos a exigir son unas tomas. Cualquier tipo de goma que tengamos en casa o que encontremos nos va a servir para hacer los ejercicios que os vamos a matar. Para poder iniciar los ejercicios empezaremos con un poquito de tren superior. Para ello tenemos que buscar un sitio donde fijar la goma. Cualquier pala o palo o árbol que tengáis en casa o en un jardín podéis hacer la vuelta al palo. Y desde aquí vamos a tener que empezar a hacer los ejercicios. Aquí es donde voy a realizar los ejercicios. Es un montaje que ya tengo hecho. Un musketón. Pero como hemos mostrado antes anteriormente. Lo podéis hacer con un nudo o adaptar con una pata de mesa. En cualquier sitio donde podéis plantear la goma. Ejercicio número uno. Vamos a bajar un poco de dorsal, la espalda. Para ello generaré bastantes adaptaciones a los ejercicios. Porque la mayoría de gente no puede la culpa de hacer. Ejercicio inicial sería este. Posición con frisión de rodillas. Lo que voy a generar es un efecto de remo. Lo importante aquí es que voy a levantar los hombros. Para no generar tensiones en la zona de trapecios. Un poquito de frisión de rodillas. Así que eso no va a ocupar. Y voy a generar 15 repeticiones con cada brazo. Voy a hacer 15 aquí. Y cuando acabe voy a hacer 15 aquí. Y me voy a tomar un descanso de 40 segundos. En 3 series series. Voy a hacer 3 series. Para la gente que no se puede mantener en la estación. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio. Sentados. Lo que voy a conseguir aquí es justamente muy bien. Con efecto de remo. Controlando lo mismo. No levantar los hombros. Para no generar tensiones en la trapecios. Y trabajando aquí abajo. Vamos a un ejercicio. La goma la tenemos en la misma posición. Y desde aquí lo que voy a hacer es un trabajo más de bíceps. La posición inicial es la misma. Flexión de rodillas. Espalda bien reca. Contro un cubito todo al abdominal. Y desde aquí lo que voy a hacer es una flexión del brazo hacia arriba. Lo que importante es que el codo se quede fijo en esta posición. Incluso podemos utilizar la otra mano para bajar el codo. Y voy a trabajar aquí. Y voy a hacer igual 15 repeticiones. Y cuando acabo las 15 voy a hacer otro brazo. Y vengo aquí. Y de igual manera que antes voy a hacer 3 series de 15 repeticiones. De igual forma que le antes lo podemos adaptar en una posición de sentado. Espalda recta. Y hacemos el mismo ejercicio. Vengo aquí. Flexión de codo hacia el pecho. Trabajo de bíceps. Y vamos por el último ejercicio. Desde el superior de brazos. En el mismo anclaje. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar la espalda al anclaje. Voy a trabajar un poquito con el brazo. Desde aquí. La posición. Vuelve a ser la misma. Flexión de rodillas. Espalda recta. Trabajo un poquito de activación del abdominal. Y desde aquí voy a hacer una elevación del brazo. El brazo totalmente de flexión. Puedo generar un poquito de flexión. Pero puede ser muy bien. No me puedo usar aquí. Sino que puedo dar una poco de flexión. Y vengo a esa posición. Y desde aquí. Lo mismo que antes. Voy a hacer quinta repeticiones. Pondo a cabo. Cambio el lado del brazo. Y voy a generar quinta repeticiones. Y voy a hacer igual. Tres series del mismo. Igual que los repetidos de antes. Generamos una adaptación. Para los que lo vayan a hacer sentados. Misma posición. Espalda recta. Y voy a estar aquí. Y voy a hacer el mismo ejercicio. Y voy a estirar brazo arriba. Con la extensión de codo. Voy a hacer quinta repeticiones. Y voy a caminar del lado. Y voy a hacer el otro lado. Y vamos a un último ejercicio. Esta vez lo haces del tren inferior. Para aquellos que podáis trabajar también el tren inferior. Va a ser un ejercicio sin material. Solo con vuestro cuerpo. Lo que sí que necesito es una silla. Y a poder ser. Que podáis tener una posición de 90 grados de la rodilla. Y desde aquí lo que voy a ejecutar es una extensión de rodilla. Tan simple como levantar. Y aguantar 5 segundos de arriba. Con extensión de rodilla. Aguanto 5 segundos. Y bajo suave. Voy a realizar 15 con la misma pierna. No alterno. Sino que hago 15 con la misma pierna. Segunda repetición. Aguanto 5 segundos. Vuelvo a bajar. Ya llevo 2. Haría 15. Y luego pasaría a hacer 15 con la rodilla. Igual que anteriormente. Haremos 3 series de 15 con cada pierna. Y con esto acabaríamos la sesión para iniciarnos en el trabajo de fuerza. Con 3 ejercicios de tren superior. Un ejercicio de tren inferior. Y en unas semanas podremos volar otro vídeo. Con el que podremos seguir evolucionando en este trabajo de fuerza.